Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí y Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos a Centro Televisión. Esto es el resumen semanal de Noticias. Delincuentes desvalijaron un jardín infantil de Villa Francia. Se llevaron desde computadores hasta la leche. Cuatro sucesos similares se han registrado en este lugar desde el año pasado. La comunidad asegura que la situación no da para más. Justo cuando preparaban la celebración de fin de año escolar, se encontraron con el establecimiento totalmente vacío. El INE informó que el desempleo en la región llegó al 5,6% en el trimestre octubre-diciembre. La cifra es de un 0,5% mayor a igual trimestre del año pasado. El comercio y construcción absorbieron la fuerza de trabajo. La DOH confirmó que Endesa usará el polémico ducto para extraer agua de la Laguna del Maule a través de la central hidroeléctrica Los Cóndores. El anuncio generó reacciones de los regantes que temen ser perjudicados por la falta del vital elemento. Poca claridad respecto al punto en conflicto ha movilizado a los agricultores durante los últimos meses. Una mujer que tenía ocho meses de embarazo y dos hijos pequeños fue asesinada en Teno. El crimen habría tenido una motivación sentimental. Los principales sospechosos fueron capturados. Uno le disparó a quemarropa en reiteradas ocasiones. EFE cerró varios pasos no autorizados en la línea férrea. En el sector rural de Providencia, los vecinos lo abrieron ilegalmente. Dicen que es el único camino existente. EFE habría calificado estos cruces como ilegales. Las obras de construcción del CESFAM de la vía Magisterio están finalizadas y están en proceso de compra de equipamiento. El director del Servicio de Salud del Maule, subrogante Eduardo Peña, y el director comunal de Salud, Hernando Durán, inspeccionaron las instalaciones. El CESFAM podría entrar en funcionamiento en el mes de abril y tuvo una inversión de 3.000 millones de pesos. Era resumen de noticias y revise todos los días el Centro Televisión a partir de las 22 horas a través de diarioelcentro.cl Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí y Teatro Regional del Maule, La Cultura, mucho más cerca, hemos presentado Noticias en Centro Televisión. Noticias en Centro Televisión. No, 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 no. ¡Ah!